La violencia y el contenido fundamental o el eje tiene que ver con que desde ciertos gestos o actitudes del Estado se habilita la violencia, sobre todo en aquellas personas que tienen que ver con la seguridad. Entonces, esto lo que nosotros señalamos es el peligro de esto que ocurre, de estos gestos, que implica siempre el no respeto a las legalidades. ¿Qué es lo que permite la convivencia social? Entonces, este es el alerta desde el observatorio. Incluso, como usted decía, ha habido casos aquí en la ciudad de Río Cuarto. Sí, sí, detenciones arbitrarias. También estamos trabajando, ya lo saben ustedes, con la situación de la cárcel. Ha habido maltratos. Bueno, la persecución a un chico y creo que por lo menos lo que se ha denunciado es el maltrato y golpes en su propia casa por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, todas estas cosas, ¿no? A nivel nacional también esto está ocurriendo. Y desde el observatorio, con las otras organizaciones sociales, ¿qué acciones están analizando para hacer frente a esta temática, a esta problemática? Las organizaciones acompañaron a los familiares, ha sido denunciado el observatorio y nosotros también lo estamos informando a las autoridades, algunas reuniones también, para ver cómo podemos abordar este problema, que es un problema de muchos años. Desde las épocas de la dictadura se instaló el maltrato en las cárceles. Y creo que eso nunca cambió.